Y cosas así. Al final, aquí... Pues yo le he hecho atarraices. Sí, 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 sí. Luego, hay un montón de gente que se dedica a la compra y venta de todo, un poco. Si encuentras un kit, bidones, he escuchado por paletos que se venden por 30, 35. Y poco a poco, en una tarde, una mañana y una tarde, a lo mejor te sacas un coche entero, ya, ¿sabes? También cabe la posibilidad de hacerte tu propio coche con planos, pero... Eso es una jodienda, la verdad. En total he pillado 5 chazarra, tío. Yo en todo a poco. No encuentro tanto cheparra como los demás. Ya, eso. También porque vas un poco solo, ¿sabes? Hay un montón de gente en el periódico de la ciudad, cada dos por tres están diciendo nos dedicamos a tal, a ayudar a los nuevos, a hacernos a qué. A lo mejor, si estás un poco atento al periódico, tienes suerte y los pillas. Vale. O sea, creo que son los de... Joder, ¿cómo se llaman? Eh, elenia... ¿Elenia? No, no sé, algo así se llaman. Los del boxeo. Que llevan dando el porculo toda la tarde. Joder, Diego, muchas gracias. Nada, joder. Al final para eso estamos, ¿sabes? Deja un momento del amo y pruebo eso que me has dicho. ¿Cómo? Le dejas un momento del amo y ahora me llevas al final para probar eso que me has dicho, ¿vale? Eh... En este... En este no hay. En este no hay. Pero te puedo explicar dónde encontrarás, si quieres. Vale. Sí, busca. Vale. Vamos para abajo. Ya se aprovecha si vas a la camilla. Vale. ¿Ves estas cajas de aquí? Sí. Ah, mira. Pues son estas cajas de aquí. Estas creo que van a estar siempre vacías, te aviso desde ya. Porque ahí... No encuentro nada. ¿Ves? El... El... No, no. Es que estas están vacías. Estas están vacías. Bueno, porque son las de este señor más majo. Se llama Paco. Hola, hola, hola. Hola. Ah, pero voy a hablar con este. A ver. Eh... Wolf. No, no. Eh... No, no, no. Me acaba de bajar al puto de mil uno, gracias a vos. Claro. ¿Cómo? Ven aquí, puto. Son mi de mierda, hijo de puta. Ven aquí, André. Escúchame. Ven aquí, que te parto la cabeza. Pero... Bueno, pues... Por lo que te estaba diciendo. En los demás ammunition, que no sean este... Muchas gracias, ya conmigo. También... Que por cierto, me cago en tu puta madre. También encontrarás estas cajitas de aquí y esas de ahí atrás. Y todo eso que ves ahí... En el resto... Pero que estas están todas vacías, te lo estoy diciendo. Por probar. Pues todo lo que encuentres así... Es de tu oficio. Pues muchas gracias. Y me imagino que conforme ya buscaremos, me subirá el nivel. Exactamente. Vale. Y contra más nivel, mejores cosas. Te duele un poco la pierna, ¿eh? Sí, sí. Te voy a llevar a... A paleto. ¡Hijo de puta! Ven aquí. Que te prenda a bolsillo. No vale. Dime. A ver, chocolate mío, que rico. Vale. ¿Cómo que lo de abajo de mi lobo? ¿A qué te refieres? Yo es que en paleto no veo nada que hacer, la verdad. No, paleto es el punto de reunión, ¿sabes? Hablar con gente. A lo mejor pillarte algún coche cuando tengas la suficiente chatarra. Ya, pues es que si no es algo así no encuentro chatarra. Si me ha sido, pues no vuelvo. Yendo por la izquierda encontrarás el de paleto. ¿Cómo? Ahora te explico cuando te cures. Ah, sí. Como una tosua que hay ahí que he visto. Ajá. A lo posible. Es el más recomendable para el principio. Hola. 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 Morpí. El evento aún no es, ¿no? Al nueve y media empieza todo en la zona de relato. Vale, pero hay que ir en coche, no lo propongo. La relato de refugio, ¿no? Está cerca con nosotros, ahumane. Ahumane está cerca con nosotros. Ah, pues ya está. Venga chula, ahora nos vemos. Ah. Venga chula, ahora nos vemos. Ay, mi pierna como me duele. Me digo, a ver si me salva. Pues, y lo que te estaba diciendo. No, no intentaste ese antes que ir a la ciudad. ¿Qué, qué? No intentaste ese antes de ir al de paleto, antes que el de la ciudad. Es que me llevo un gacho y, claro, no iba a parar por el camino. No sabía que me iba a parar en la ciudad. Sin coches, y, ¿sabes? Lo desconocía. ¡Hostia! ¿Y tú qué haces si eres arreglada? ¿No te han dicho que esto es un puto apocalipsis? Mira, diva se va con quien la hora. De casualidad, no os interesa la migración, ¿eh? Madre mía. Pues, de hecho, no. Con el tron de guche, además. Hombre, claro. Yo aquí sobreviviendo. Ah, duras penas, eso sí. Yo voy al ataque ahora, ¿eh? Pues yo también voy con este buen hombre. ¿Pero te vente qué? Escúchame, ¿te llevo al de paleto? Sí, sí, por favor. Que yo tengo que si tú has que hacer. Sí, vamos al de paleto. Venga. Vamos. Oye, me he dado la misma cosa que me has dicho antes, bro. ¡Hostia! Pues menos mal que me lo he recordado. Espera. Buenas, señor. Buen coche, ¿eh? Guapo. Me he fijado que se le vuelven las ruedas blancas y negras, ¿eh? Sí, 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 sí. Y contra más velocidad me le pasa. No apto para epilépticos. Sí. Está muy guapo, ¿eh? No lo había visto nunca, ¿eh? Yo cuando me di cuenta... Cuando la ha sacado digo... ¡Hostia! Es que se le vuelven negras y blancas. Sí, 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 sí. Cada dos por tres además, o sea... Cuando va a 120 es la polla. Sí. ¿Por qué? Guapo, guapo. Por el retrovisor de repente miras para atrás y no tienes muy claro si te está dando un ataque o... ¡Ja, ja, ja! Sí, guapo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Y encima, joderme, míralo. O sea, lo puedes dejar en cualquier sitio y parece que ya de por sí lleva ahí años. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, encantado, ¿eh? Encantado igualmente. Venga. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Tu pistola. La tenía aquí. La he conseguido antes. Y con cargadores, porfa. Que es que antes, madre mía. Sí. Pues si no, pipa sin cargadores. Me cago un dios, bro. Vale, las telas las voy a dar ya, eso sí, desde taquilla. Ahí tienes la pipa. Y espero un segundo. Sí, sí. Ah, o sea, me he quedado con unas coñas. Mira, Valeri. Ahí te la acabo de ver. Oh, mira, un conjunto así yo quiero. Vamos, va, Valeri. Vamos a hacernos el... Pero qué bendición. Y esos pantalones tan perfectos. No son muchas, pero al menos te da para ventas zombies. Bueno, sí. Zombies o que me toquen la polla. ¿Qué? ¿Cómo? Y si oí la canción no te decidas chatarra. Me llaman Flex, mami. Seguro que el chaval la conoce. Yo no soy muy de música. Me llaman Flex, mami. Estás perdido, amigo. Vamos. Eh, ¿qué te voy a decir? ¿Tienes solamente un cuchillo? No. No, tipo de... Encima tengo un cuchillo, un machete... A ver, pásamelo, pásamelo, pásamelo y yo te lo miro. Sí, ahora voy. Dale, dale, dale. También tengo un bat, dos bates en armario, otro cuchillo. Vale, te doy un consejo. El cuchillo no lo uses para pelear contra los Zetas. O sea, es muy probable que te devuelvan el golpe. ¿Qué uso? ¿El bate? El machete, machete. Machete o bate. Es que machete tarda mucho matarles, tío. Seré hijo de pu... Que me han intentado abrir el camión de los cojones. El mono mierda, eh. Además aquí, eh. Sí, de casualidad, ¿no te interesa la micro SMN? Bueno, pues... Pues eso, te llevo al atasco de paleto, ¿no? Sí, porfa. Hola. ¿Qué está? Dime. Que si te interesa la micro SMN. Depende del precio, ahora hablamos. Damos un segundo, ¿vale? Vale. ¿Me quedo en radio o qué? Y así aprovecho y... Y continúo el viaje, porque tengo cosas que hacer. ¿Tú irás a lo del boxeo? Pues no lo sé. A las 10. Que si no me equivoco, van a tener transporte para ir para allá. ¿Y dónde es? O sea, el transporte lo van a... Lo van a dar en paleto. Dentro de... Pues no sé qué hora es, pero... Yo es que la partida la hagáis todo el tiempo, bro. Yo, sinceramente, no tengo ni reloj, ni nada, tío. Me la pena la hora. Es un poco relativo últimamente, eso es verdad. Pero yo que sí, hay gente que sigue utilizando el horario, así que... Yo cuando la miro recordó cuando tenía que ir a clases. Cuando aún tenía vida. Pero... Era profesor de historia, ¿eh? ¿Tú también has visto eso? Sí, lo he visto. Vale. Estate atento. Si ves que frenan... Damos media vuelta y te llevo a otro sitio. Bueno, si veo que frenan... Fue este caso que yo vengo de sitios con los que tengo buena puntería, ¿eh? Sí, yo también. Aunque ahora tengo... Mierda. Vale, te voy a dejar mejor en otro sitio, creo, ¿eh? Esto está petado de gente. O bueno, si te ves conforme te dejo aquí, pero... Sí, porque es que aquí va a estar vea la mi compañera. Déjame aquí, déjame aquí. Ah, vale, pues te dejo aquí. Venga, tío, muchas gracias. No te preocupes. Venga, hasta luego. Hasta luego, tío. No, no... No sé... No sé eso. No sé eso. No sé eso. Gracias. Gracias. Te he dicho que no, que no lo sabía. Yo es que como viewer no tengo ni idea de nada. Porque no veo contenido. Gracias. 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 25. Espérate que me muero todavía. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, voy a volver ya Porque quiero ir a lo del boxeo, tío ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!